hola chavales que tal como estáis hoy he salido un poco antes hace mucha calor pero hace mucho viento entonces para contrarrestar no las gallinas que entran por las que salen el calor que hace el sudor pues me va abanicando el viento espero que se escuche bien estoy con el micro de solapa bueno este camino me recuerda este camino ya lo habéis visto en otros vídeos me recuerda cuando yo era zagad yo vivía en un cortijo por aquí por las cercanías y como ya he comentado me va a parar un poco la sombra con vuestro permiso como ya he comentado en un podcast en un episodio de un podcast creo que fue creo que fue el de audio momentos según otro otro un saludo yo nunca tuve bicicleta yo no sé montar en bicicleta de hecho hace años le pillé un momento la bicicleta a mi sobrina y andé con ella dos kilómetros y pillé una lumbalgia que me iba a morir yo no sé montar en bicicleta yo me caigo yo no sé cambiar de marcha en bicicleta yo empecé con ciclomotores a cada tiempo ciclomotores de gas que no que no eran marcha que no tenían cadena que tenían correo y yo movilete los vespinos entonces vamos a seguir andando un poquito entonces cuando yo venía el pueblo a la discoteca cuando pillaba que ni estas pesatillas y eso tenía que venir andando 34 kilómetros el pueblo andando y volver andando es decir iba andando salía son ahora más o menos que te dé tiempo y así esto con su misión se ha basturrado dijo de que luego hubiese andando es decir que si pillabas una milla turdiga la discoteca de vuelta de vuelta te despejaba porque yo yo pillaba los ciclomotores los viejos aquellos d de mis hermanos mayores de mi padre pero yo era siempre 14 15 años 16 no tenía permiso de conducir de permiso de ciclomotor claro tampoco me quería arriesgar y claro aquello pasaba que por ejemplo una vez mis hermanas trayeron a una amiga una amiga que a mí me gustaba en los tiempos 14 15 años y cuando íbamos a la discoteca cuando le invitaba a discoteca pues claro hoy en día pues un cochecito en su ciclomotor yo no tenía nada yo le decía yo te invito a discoteca pero aquí era andando cuatro kilómetros hasta el pueblo y cuatro kilómetros de vuelta íbamos íbamos no nos importaba ni a nosotros ni a ella ni ni nada nos valíamos a una otra mañana el camino de vuelta por este mismo camino al cortijo nuevamente y hoy en día es impensable que alguien venga a discoteca andando esa hora pero esa era la vida que la vida que que teníamos en aquellos tiempos estoy próximo a una carretera que también había visto otros otras veces en otros vídeos voy a comentar una historia que me pasó y cuando la recuerdo se me se me rompe el alma bueno esta misma carretera que va en mis espaldas y toda esa hacia allá no es a ver si tiene con el dedo todo eso cargamos con las cabras no os lo puedo enseñar con la cámara trasera porque me dice que está muy caliente la cámara que esté terminado al final va a que devolverlo seguro bueno decía todo esto todo eso que veis ahí en mis espaldas esa sierra ese menchón lo que haríamos a las cabras y entonces teníamos teníamos el cortijo teníamos teníamos perro no todo cabrero pues tiene sus perros y sus y sus bichos o animales y los perros pues bueno algunos algunos los que teníamos eran muy buenos para para el tema de de guardar cabra eran muy buenos para el tema de guardar cabra eran perros pastores y y aparte de la compañía que te hace un animal un animal de compañía nunca mejor dicho no pues en esta misma carretera ahí antes no existía el quitamiados antes no había eso ahí mismo pues estaba yo un día de niebla con las cabras alguien el borde en el borde de donde está el quitamiados ahí estaba las cabras pastando era invierno otoño invierno era un día de lluvia y de niebla había en la carretera había como una niebla no tampoco era muy espesa no niebla normal y yo tenía una una turca una perrilla turca que eran muy buenas no recuerdo se llamaba linda o algo parecido hace ya muchos años y bueno las cabras que al borde de la carretera yo con mi perrilla la perrilla ya sabéis que los perrillas pim 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 van siempre carcuseando de ahí viene un nissan patrol blanco embalado rapidísimo no me dio ni coño ni que si me cuido y tengo cuerpo un poco para la carretera pues me quedo ahí mismo en la carretera y yo escuché un cloac cloac tan tan la cuestión tan tan clas como cuando pasa por encima de algo y pensé dios tía la perra la perrilla y había pasado por lo por encima pero la era una mujer que llevaba el patroa una rubia eso sí me dio tiempo verlo una rubia no paró ella siguió con el coche ya digo había niebla un poquito pero tampoco es que fuera mucha mucha niebla que se que se distinguía las cabras las personas sí y la perra y cuando yo la vi la había pasado a perrilla la perrilla pequeñita por encima de la cabeza yo la vi se me y se me y se me partió el alma allí me pegué una jarta llora impresionante ya no es un animal tantos años no animal todos los días contigo y lo que más coraje me dio es que la mujer del nissan patrón ni se paró ni frenó ni frenó ni se paró y nada vamos que se llega a pillar una cabra que es más grande creo que hubiera hecho lo mismo y ese día lo pasé bastante mal lo recuerdo no me acuerdo pero tenía menos de 20 y 18 y 7 años te tendría esta misma carretera y cada vez que venga andando por aquí lo recuerdo he tenido muchas cuando vivía en el cortijo tuvimos muchos perros pero siempre algunos siempre se te quedan son son diferentes no ya me entendéis los que hayáis tenido animales de compañía y bueno pues me ha dolió eso bastante no de que la mujer ni frenó para preguntar ni se paró pum pum y se empatró la topastilla así que hay que tener este tipo de carretera que son estrechas hay que tener cuidado hoy en día yo veo cuando veo los paseantes y veo que prácticamente todos van con si van con animales con perros lo llevan con una cadena una una cuerda de estas que ahora modernas que se recogen se enroscan así que eso en esta misma carretera en fin bueno hubiera sido una historia triste el próximo vídeo recordaremos otra cosa más más alegre venga nos vemos